Música 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 ¡Detente yo! ¡Detente yo! ¡Somir y verte! ¡No hay paz! ¡Sinfo que sea la libertad! ¡Sin miedo es como mi baño! ¡Sin quieres cambio de reño! ¡Detente yo! 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 ¡Detente Somos portadores y emprendedores Dios más salvajes de los animales 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 Es condenable A tus sueños comenzar A toda normalidad Es con vallos de sección Es condenable Es condenable Es condenable Es condenable A toda normalidad Es condenable Es condenable Es condenable Es condenable Es condenable Es condenable